¿Qué será mi vida? ¿Qué será el vivir sin ti? Yo sé me matará, pero tú, con la mentira y más, e ilusionándome, y no sé por qué. Yo sé el amor, hará quemarme con tu calor, siempre pienso en ti, no te puedo olvidar. Ay caramba, dime por qué, está matando mi corazón, y duele a ti, y duele a mí, estoy muriendo. Amor Si te vas, yo te esperaré. Amor Pero llévame, yo sé perdonar. Bésame, para olvidarte que, no hay otra mujer, que te puede amar. Yo quiero amor, hará quemarme con tu calor, siempre pienso en ti, no te puedo olvidar. Ay caramba, dime por qué, está matando mi corazón, y duele a ti, y duele a mí, estoy muriendo. Amor Pasan los días, pasan los años, pasan las noches, y pasan engaños, me matas dormiendo, extraño el momento de ti. Amor Yo quiero amor, hará quemarme con tu calor, siempre pienso en ti, no te puedo olvidar. Ay caramba, dime por qué, está matando mi corazón, y duele a ti, y duele a mí, estoy muriendo. Amor 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 Gracias.